Muy bien, muy bien. La verdad que ya está listo, lo vi muy bien. Obviamente tuvo también muchas posibilidades porque no tenía tanta marca y la verdad que se mostró muy bien, siempre muy activo, me gustó mucho. Él, me gustó todo el equipo porque no era fácil, no era fácil en el inicio pero se jugó con gran actitud, eso es lo que me gustó. Todos tienen cabida. Esto es lo que me pone contento cuando jugamos con este nivel. También hay que ser consciente de que al inicio del equipo hicimos una presión alta, se consiguió rápido el gol y después con la expulsión, quizás con jugadores, como con la calidad que tenemos, de tres cuartos para adelante se marca diferencia. Esa es la realidad, por ahí lo condicionó un poco al equipo rival, pero también fue mérito nuestro la desesperación en esa falta que cometen para tratar de recuperar la pelota y la expulsión viene provocada también por nuestros jugadores. Aunque teníamos que conseguir un resultado positivo, me deja muy contento el debut de Brighton Vázquez. Es un chico que está trabajando durísimo para tratar de estar en el mantel, en el equipo titular. Y ha estado muy relegado por el tema de la selección, siempre fue convocado a la selección y no había debutado. O sea, me preocupaba. Entonces hoy vimos las posibilidades de que haga su debut. Jugaron siete jóvenes, ¿no? Fueron a la banca, eran todos canteranos. Hay cosas muy positivas para rescatar si uno va a analizar bien todo el juego, ¿no? El juego y todas las estadísticas que brindó hoy el partido, ¿no? No, es el trabajo del equipo. Esto acá no se puede individualizar. Es un trabajo en equipo, en conjunto. Y vamos en buen camino. Dicho por Guardiola, que necesita un año y medio para verse sus resultados, ¿no? De ver reflejado su equipo con todo el potencial gastando 300 millones de dólares pide tiempo de un año y medio, ¿no? Imagínate otros equipos. Y sí, la verdad, se hace difícil y, bueno, las primeras jornadas hay que encontrar equipo. Y se hacen cambios, se va buscando variantes hasta que, bueno, encuentras el funcionamiento. Pero, bueno, creo que estoy contento y sobre todo hoy con la actitud del equipo y la humildad que mostraron para seguir atacando y no hacer cosas que no me gustan porque realmente a veces cuando se encuentra quizás tanta diferencia, ¿no? En el tema de posición entre un equipo y el otro, se empiezan a hacer cosas que a mí no me gustan. Yo quiero siempre ir a atacar y si les puedo hacer diez goles, les voy a hacer diez goles. Y todo el equipo, ¿no? Nunca hacer las goles y sobró la situación. Y eso es lo que más están. No, son decisiones que han tomado ahí la federación y, bueno, obviamente que no se consulta porque se le da prioridad a la selección. Y, bueno, hay que adaptarse, ¿no? Esa es la realidad. Hay que adaptarse a estas cosas que son un poquito raras, ¿no? Que antes de una fecha FIFA se hacía un microciclo. La verdad que es medio complicado. Pero, bueno, hay que adaptarse. No es que me pone contento. Yo disfruto de ver jugadores del atro en la selección, eso sí, me pone muy contento. Pero creo que no era el momento. Pero, bueno, es así. El proyecto está potenciar a los canteranos y darle minutos, ¿no? Y, por lo general, los equipos optan por darle minutos a los de arriba para no arriesgar la zona baja, ¿no? Y nosotros estábamos poniendo prácticamente toda la línea defensiva que uno superaba a los 22 años. Entonces, y, bueno, hay que jugársela y hay que apostar por los jóvenes porque realmente están haciendo un trabajo muy bueno en fuerzas básicas todos los entrenadores. Y, bueno, nosotros tenemos que tratar de administrar este buen material que tenemos que nos dejan estos muy buenos entrenadores capacitados, ¿no? Entonces, el cuerpo técnico está tratando de evaluar día a día, tanto Lucas Ayala, Mauri, Ponce, como Duarte y Alejandro Andrade, que son mi cuerpo técnico. Están permanentemente con las fuerzas básicas y, bueno, ellos tienen el ojo y son ellos los que me dicen este sí, este no, este lo van subiendo. Y cuando nos vemos en entrenamiento después sí tomo la decisión, pero los que suben a entrenamiento y ven todos los partidos son todos ellos. Entonces, obviamente que después en la semana van subiendo jugadores, los vamos viendo y después tomo la determinación. Pero la verdad que están haciendo un trabajo excepcional, tanto los entrenadores como fuertes fuerzas básicas, como este cuerpo técnico. En el proyecto que tenemos está todo muy claro. En este momento necesitábamos 12 extranjeros de gran calidad porque hoy se vio, ¿no? Manu ya está al 100 y eso es lo que nos gustaba. Hizo muchos partidos en la 20, creo que tres partidos en la 20. Se puso muy bien. Está haciendo un trabajo muy bueno en un tema que él tenía de una lesión antigua, vieja. Lo vi hoy con mucha intensidad, me gustó mucho. Ricky, después de casi ocho meses que no tenía actividad, hoy la verdad que están pidiendo gritos también jugar. Pero bueno, son 18 los que tenemos que seleccionar. Y bueno, estará el que a nuestro criterio necesitaríamos para enfrentar cada partido. Esa es la realidad. Tenemos un gran plantel. Estoy muy contento. Y bueno, con los extranjeros hablé muy claro desde el inicio que tres iban a quedar afuera, a veces por una elección técnica y otras por la regla. En un partido me presenté con ocho extranjeros. Tenía una posibilidad de llevar uno más y no lo quise llevar porque veía que la parte de la cantera necesitaba, en ese partido necesitaba un jugador diferente. Y llevé ocho extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, no formados porque no es la palabra correcta. Esa es la realidad. Va a estar quien consideremos a nuestro criterio que tiene que estar.